24 de febrero, la isabélica Valencia. Desde un balcón se graba a un grupo de guardias caerle a palos, como dirían en Venezuela, a una joven mujer. La jalan y la atacan brutalmente con un casco. Desde el balcón gritan que por favor se detengan. Por supuesto que no lo hacen. Hagamos eco de lo que está pasando en Venezuela. Gracias por ver el video.